La Policía Nacional entregó el balance de seguridad en atención a la celebración del Día a la Madre en medio del aislamiento preventivo obligatorio que vive el país. El día de ayer se atendieron un total de 3.990 llamadas, un 43% más que el año inmediatamente anterior. Cada 22 segundos se estaba atendiendo un caso de policía. De acuerdo al reporte de la policía, durante la celebración de las madres en Beidupar se incrementaron los hechos de intolerancia en relación al año anterior. Se incrementaron las riñas en un 63%, especialmente las lesiones personales. También no se presentaron casos de homicidio. Fue necesario aplicar un control en el cual se lograron un total de 171 comparendos y el cierre de 7 establecimientos públicos. En Beidupar, durante la celebración del Día de las Madres, en hechos aislados, tres uniformados resultaron lesionados, dos al ser arrollados por un conductor cuando iban a conocer un caso en el sector de la Nevada y otro al ser golpeado con objeto contundente cuando atendía un caso de una riña en el barrio Grisas de La Popa. También tenemos que destacar que se hicieron un total de cinco capturas y se incautaron tres armas de juego. La Policía Nacional, con sus capacidades de prevención y educación ciudadana, realizó actividades especiales con las Madres del Cesar, para lo cual en diferentes municipios se entregaron mercados y refrigerios a Madres de Cabeza de Familia. De parte de la Policía Nacional de la Estación de Policía Pailitas, deseamos un feliz día de la madre a estas mujeres guerreras y estamos compartiendo un mercado para que mitiguen un poco la necesidad en esta emergencia sanitaria. De igual manera, se llevaron serenatas con canciones tradicionales vallenatas y versos de seguridad y convivencia, invitando a la comunidad a respetar las restricciones y prevenir la violencia intrafamiliar. Para este lunes entra en vigencia el Decreto 636 del Gobierno Nacional, donde se amplían las excepciones a 46, lo cual implica que más personas estarán en las calles, pero también ratifica que se deben mantener las medidas de bioseguridad en diferentes espacios. Por su parte, la Alcaldía de Vallupar expide el Decreto 305, donde establece un nuevo pico y cédula desde el 11 de mayo hasta el 25 de mayo. La Policía Nacional mantendrá los controles para la aplicación de estas normas. Frente al Decreto Nacional, queremos recordarles de que a partir de hoy entra en vigencia este decreto, el 636, el cual amplía a 46 las excepciones para la ciudadanía. Se requiere seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, no podemos bajar la guardia en este control, vamos a seguir con nuestro trabajo preventivo, educativo, pero también de control, tanto en el municipio de Vallupar, como en todo el departamento. En tiempos de confinamiento, llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314 310 1414 306 76 264 301 361 0061 y 588 86 39. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. ¡Gracias!